¡Aplausos! Bueno, la verdad que con muchísimas ganas de empezar, la verdad que esto me motiva, me carga aún más de energía y la verdad que con ganas de empezar. Es un circuito especial, el circuito de casa, así que con muchas ganas de que se llenen las gradas, de que venga gente a animarme, a animarnos, así que nada, gas a tope. Gracias a Austria Galicia, por un año más lo tenemos, es un placer tenerlo y eso pues es un placer, es una gozada tenerlo aquí. Es el mejor preámbulo que podemos tener, el mejor preparativo, así empieza es miércoles y sale Rins, ya es como un buen símil. Desde luego, esto es especial, que se llenen las gradas con gente del pueblo, gente de Alcañiz, gente de alrededores, es increíble, así que os llamo a todos, les invito a todos a que vengan a animar. Sí, desde luego, yo creo que desde 2016, si no me falla la memoria, Ale Rins tiene su cita año a año aquí en la gruta y la verdad que es un lujo para Alcañiz y el Bajo Aragón que tener un piloto de esta categoría, que además este año va cuarto en la clasificación del mundial. Totalmente, yo creo que es una zona súper vinculada con el motociclismo y adoran al piloto. Pues bueno, este año queremos hacerle socio honorífico a Ale Rins, ya que es un piloto local y queremos hacerle este pequeño homenaje a Rins y hacerle una entrega de una camiseta especial y que sepa que a partir de ahora es el socio del motoclub Alcañiz y entonces ya puede estar con nosotros y puede disfrutar del motoclub igual que cualquier socio. Hombre, pues primero porque es de la zona, segundo porque es español, tercero porque va con Suzuki, yo tengo una Suzuki y hay que hacer patria, que diablo, muy bien. Hombre, yo creo que ojalá que gane Ales, que es de lo que se trata y lo único a ver qué incidencias tiene el sábado en la clasificación, el tiempo y luego cómo eso se traduce el domingo en la carrera. Bueno, pues porque es el piloto de aquí en la zona, nos gustan las motos y eso y hemos venido a ver lo que le firmará la camiseta al chico. ¡Gracias!